Hola a todos, hoy os vamos a enseñar algunas motos que son de nuestra colección Son toda esta fila y son motos conservadas, 100% originales, tal cual salieron de origen Aquí la CBX1000, que ya hicimos un vídeo, os pondremos el link abajo por si queréis verlo Seguimos con una Honda CX Turbo, la primera moto turbo Pero hoy hablaremos de esta, una Suzuki Katana bastante especial Quizás la veáis ya distinta, con un pico un poco más saliente, unos carenados distintos Esto es porque es una edición limitada del fabricante Resincorce Ahí se ve Este kit solo se comercializó en Italia y en Inglaterra Y esta moto la importó un camarero, un señor de Cáceres, que estuvo trabajando en Inglaterra Y se la trajo consigo Como veis está 100% original, con una pintura preciosa Apenas tiene 23.000 kilómetros Os voy enseñando por partes Aquí tenéis, es una Katana 750 Esto es el tirador de aire, cuando la moto está en caliente, ya se soltaría Todo lo demás, un asiento bicolor, muy característico en la época Y aquí seguimos por este lado Las culas de escape, por ejemplo, no se corresponden con la moto Porque era habitual que se oxidaran En este caso debieran ser negras, pero ya las veis que son cromadas Por ejemplo, los amortiguadores Aquí están los suyos, originales, Suzuki Incluso la pegatina conservan Las llantas en color rojo Las suyas también Pero bueno, acorde al modelo Aquí encontramos otra pegatina Resincorce Fiberglass, vamos, que hacían carenados con fibra Por lo demás, motor en negro Carburadores en negro, totalmente original El número del motor Correspondiente al chasis Ya veis que sube hasta 12.000 vueltas el modelo Pero además es conveniente pasar de las 9.500 Las piñas totalmente originales Y bueno, este modelo la verdad que es muy especial Y no tenemos idea de venderlo Está ya sellado Con un café Racer Spirit Así que bueno, si os ha gustado No dudéis en comentar Y si sabéis algo más acerca de este modelo O preparador Si lo comentáis abajo en los comentarios Pues nada, os agradecemos Y habrá más vídeos CBX 400 GSX 750 Y aquí una fila que tenemos de dos tiempos Muy interesante Venga, un saludo Hasta luego Tottengos Vamos a ver